Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, como os prometí, vamos a continuar con los mazos free to play. La verdad es que la serie de encantamientos a día de hoy, free to play, parece que funciona bastante peor de lo que lo hacía antaño, pero la mono roja va a funcionar seguro. Y solo tres raras. De hecho es un cambio bastante radical con la versión que os traje de otro día. Os la voy a dejar de abajo del vídeo en la descripción, ¿vale? El listado completo para que la podáis exportar. Y como digo, es un mazo que funciona como un cohete, va como un tiro. Solo necesita tres raras, que son estas tres guerras mecanizadas. Podéis meter cuatro si queréis hacer algún pequeño cambio en el mazo. Con tres va bien porque llevamos únicamente 20 montañas y necesitamos que todas sean montañas básicas para tener siempre asegurado el maná que necesitamos. Podéis meter si queréis la tierra legendaria esa, la Shokenzan de Kamigawa, pero bueno, una copia podríamos meter de ella como mucho y ya está. Porque realmente no merece ni la pena meterla porque nunca la vas a poder jugar, dado que este mazo apuesta a alcanzar como máximo dos o tres tierras el tope, ¿no? Mazo de hechizos, fundamentalmente. Por eso veis que está aquí ex a la fuego de Kessig. Parece una carta tonta, pero no lo veis. Por dos es uno o tres. Ahora os apega poco, pero va a hacer montones de daño. Porque siempre que lances un hechizo que no sea de criatura y eso incluye los encantamientos, incluye la invasión que llevamos la batalla. Vale, pues tenemos como veis un montón de daño adicional gracias a la fuego de Kessig, que va a hacer un punto de daño cada vez lanzas un hechizo que no sea de criatura. Y las guerras mecanizadas que hacen que tus artefactos y fuentes rojas hagan un daño extra, ¿vale? Así que con esto, esta combinación de dos cartas es un daño brutal. Luego la invasión de regata es que es mucho daño, pero no es la carta para este mazo. Puedes llegar a atacar a la invasión, a la batalla esta para romperla y tener un 4-4 destreza con una buena habilidad, pero realmente no merece la pena. Se lleva para hacer esos cuatro puntos de daño. Bueno, y quién sabe si a lo mejor hasta llevas por delante algún bloqueador que pueda tener el rival, ¿no? Llamamos las chispas buenas del formato, que son descarga de rayos y jugar con fuego. Eso es obvio, son las únicas chispas buenas del formato que pueden hacer daño a cualquier objetivo. No así el cortar la respiración, que es solo para criaturas y planeswalkers. Así que, bueno, si te toca enfrentarte a un mazo que no lleva criaturas, al menos esperemos que tenga algún planeswalker que puedas matar con esto, ¿no? Por eso llamo solamente tres copias. No es una carta que sea un 100% acertada, ¿no? No siempre va a ser súper acertada, así que ahí está la duda con el cortar la respiración. Y también llevamos poner fin al festejo, que aunque no hace daño... Bueno, sí hace daño al oponente también, es verdad. Combina súper bien con guerra mecanizada, es a lo que iba. Si llevas una guerra mecanizada, si tienes una guerra mecanizada en suelo, en mesa, y haces poner fin al festejo, hace dos puntos de daño al oponente y a cada una de sus criaturas y planeswalkers. Es una burrada. Esta carta es mucho mejor de lo que parece. Cuando salió, nadie daba nada por ella y con el paso de los meses e incluso de los años, ha empezado a hacerse un hueco en estándar y es bastante habitual en los mazos monorrojos agresivos. Para concluir, el pack de criaturas, ¿vale? Porque esto sí es criatura, pero va con otra intención, ¿no? Pack de criaturas. Sibrete a Voldaren, según entra y hace un daño, te pone una ficha de sangre para descartar robar en un futuro la carta que te sobra de la mano. Excelente. Pollo del Fénix, 1-1, vuela prisa, puede llegar a volver desde el cementerio y aún así sigue siendo bueno. Lanzabero del Monasterio, siempre que lanzas un hechizo que no sea de criatura, sea batalla, encantamiento, conjuro, instantáneo, lo que sea. Más uno, más uno hasta el final del turno. Una de las mejores criaturas de coste 1 rojas de la historia. Y una de las mejores cartas de coste 1 de la historia que ha salido recientemente en Kamigawa, el Kumano contra Kakazan, que brilla en todos los formatos. Es muy, muy buena esta carta, la hemos jugado ya muchas veces, ya la conocéis. Al entrar en juego ya hace un daño a cada oponente y a cada planeswalker que controlen. Luego, siguiente turno, la criatura que juegues, la primera, entra con un contador más uno, más uno. Y luego al final es un 2-2 prisa. Es tan buena que la han nerfeado en alquimia. Bueno, el caso es que Mazaco, un mazo muy bueno, y este lleva a Mítico. Este sí que, aunque sea free to play solamente con tres raras, os lleva a Mítico sin ningún tipo de problema. Es una cons... Ey, le he dado a Explorador, cuidado. Le he dado a Explorador. Creo que este mazo en Explorador tampoco iría demasiado mal, pero no estamos para andar jugando en Explorador. Déjame cancelar, por favor. Por cierto, estoy grabando esto, según ha salido lo de la colección esta del Señor de los Anillos, y está yendo fatal. Magic Arena está con bugs, con problemas de servidor, que no arranca, que se cuelga, que te echa... O sea, está siendo terrible jugar. Vale, he jugado recientemente, no, buscar partida, queremos elegir formato estándar, clasificatorio. Y ahora sí, vamos a darle a esta monorroja agresiva de Spells. Yo la llamaría Monored Spells. Y diréis, oye, ¿por qué no llevas el 0-3 ese que pega tiros? Pues he estado a punto de meterlo, pero solo se endereza con conjuros y con instantáneos. Y llevamos algunas cartas que no son conjuros instantáneos, entonces quizás este no sea su mejor mazo. Llevamos encantamientos como Kumano contra Kakazan. Que no enderezarían el termoalquimista, se llama, ¿no? La criatura. Vale, ¿qué tenemos en mano? Tenemos una mano bastante, bastante buena. Sale el rival, pero este primer turno es muy bueno, sobre todo seguido del pollito. Y viendo una llanura por parte del rival, me alegro mucho de llevarla que hace un daño a todas las criaturas. Porque seguramente la vayamos a utilizar, ¿no? Vale, segunda llanura, o sea, un mazo de humanos agresivos supongo. Uh, un bicho con vínculo vital. Obviamente hay que matarlo, no podemos dejarlo con vida. Esta invasión de regata. Ay, no, yo creo que no me puedo esperar. O sea, no puedo dejar que el rival gane tres vidas, ¿verdad? Con el ataque. Deberíamos matárselo ya. Deberíamos matárselo con el cortar la respiración. La invasión de regata es que hace un punto de daño a una criatura. Podríamos matarla el siguiente turno, pero no creo que merezca la pena correr el riesgo. Imaginad que la puede proteger, o le da más uno, más uno de alguna manera, o cualquier cosa extraña. El caso es que ya tenía tres vidas ganadas garantizadas y no creo que fuese una idea excepcional. Vale, aquí lo tenemos súper fácil. Simplemente atacamos con las dos y si él decide bloquear, le matamos su Adeline. Es muy probable que bloquee. Si no bloquea, no bloquea. Pues seguramente le tiremos todo a la cara, ¿eh? Los tres jugar con fuego y el siguiente turno quizás con la invasión de regata matemos algún bloqueador más. Son seis, tenemos diez daños en mano, o sea, tenemos prácticamente el daño letal, si os fijáis, ¿no? Seis y cuatro, diez, se quedaría más estos dos del pollito, se quedaría a uno de vida. O sea, si no tiene ningún vínculo vital ni nada por el estilo, vale, yo creo que ya con esto se nos va a quedar a uno, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a tirar jugar con fuego porque vamos a ponernos el último daño que nos falte en mano y ya está, ¿no? Tierras, no, ya tenemos tres. El mazo necesita solo tres tierras. Venga, venga, nos está saliendo muy bien tirar estos jugar con fuego, ¿eh? Podríamos haber hecho la invasión de regata. Si varita de vueldaranes es el daño que nos falta simplemente, así que me voy a conformar con ello. Aquí nos comemos el ataque, es de cinco, bajamos a quince, pega muchísimo Adeline, ¿vale? Vamos a tener de bloqueador el grabado del Kumano, así que tranquilos. Pues nada, invasión de regata, cuatro daños. Al rival, un punto de daño al Skrell para que no nos pueda impedir el tema del bloqueo, ¿vale? Porque Skrell puede hacer que una criatura suya no pueda ser bloqueada por un color concreto del oponente. Lo dejamos a uno de vida y el daño que nos falta es la sigurita de Voldaren. Así que, en principio, salvo milagro extraño, tenemos la primera victoria en el bolsillo. Y están pegando muy fuerte los mazos de humanos. Por cierto, este mazo os dije que os lo iba a traer también en versión free to play, pero la verdad es que aún no he sido capaz de traerlo en versión free to play porque es que lleva demasiadas raras. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos Kumano contra Kakazan, Lanza Veloz y Pollito. O sea, tenemos la mano soñada, la mano perfecta y una chispita para poder eliminar bloqueadores. Es la mano perfecta, sinceramente, y además salimos. Así que esta partida huele a victoria garantizada prácticamente. El mazo depende de tener buenos robos. Realmente, si te salen más de tres tierras, sufres. Es un mazo muy diseñado para que te salgan como máximo tres tierras. Ya tenemos tres tierras en la mano. Me gustaría no robar ninguna más. Y parece que va a ser un mirror match. Parece que el rival también juega rojo y también juega Kumano contra Kakazan. Vale, bien, pues perfecto. Vamos a hacer, no sé si doble pollito. O Lanzaveloz del Monasterio. Voy a hacer doble pollito, que estén ya en mesa. Y la Lanzaveloz ya la jugaremos. Por ejemplo, el siguiente turno acompañado de cortar la respiración, porque algo suyo va a haber que matar, seguro, ¿no? Vale, Fundición de Mirra. Por cierto, si os habéis preguntado por qué no llevamos Fundición de Mirra en este mazo, es porque todos los turnos vas a gastar todo el mana rojo posible, porque todas tus cartas cuestan un mana rojo. Y quieres jugar dos o incluso tres cartas rojas. Fijaos qué salida. Qué locura de turno nos vamos a hacer ahora, ¿eh? O sea, no estamos viendo las lágrimas del rival, pero está llorando. Le voy a matar esto por aprovechar ya el turno, hacer el turno definitivo. Pero podría haberme la guardado para un bloqueador que pueda tener el rival. Lo que pasa es que dándole ocho de vida y teniendo nosotros tres pollitos voladores, ya me da igual que pueda jugar un bloqueador, ¿no? Yo voy a seguir atacando con todo. De hecho, no puede atacar con el grabado de Kumano. Tiene que quedarse bloqueando. Estas no son las partidas habituales del mazo, lógicamente. Lanzabredor del monasterio, ¿vale? Tiene que quedarse bloqueando con todo, como os digo. Y invasión de Tarkir, ¿vale? De acuerdo. Muy buena carta, por cierto. Y no es que nos matas. El grabado de Kumano, supongo. No, el pollito dos dos vuela. Claro, claro. Que tenemos un pollito dos dos. Vale. Si robamos una chispa, no bloqueas. Si robamos una chispa, hemos ganado porque matamos el bloqueador. Le pasarían... No hemos robado chispa, pero nos vale igualmente porque hace que hagamos daño extra con cada fuente. Estas serían dos y dos, cuatro y tres, siete. Se queda a uno. Se queda a uno el rival aquí y tenemos la victoria garantizada ya en el bolsillo, ¿no? Con uno de vida que le queda. Cualquier cosita que robemos. O bueno, tenemos tres atacantes. Muy raro sería que pudiese remontar esto el rival. Bueno, que decía. Saliendo nosotros. La mano que teníamos, éramos prácticamente invencibles contra cualquier cosa que salís. Y justo las tres tierras que necesita el mazo, la guerra mecanizada ha estado muy bien. Tan buena como una chispa. Y no sé qué hace el rival si no puedes ganar. Salvo que ahora tenga la chispa de hacer un daño a todo. Y nos mata a los dos pollitos. Entonces sí. Nos ha atacado con el pollito a nosotros. Vamos a matar esa lanza veloz del monasterio a ver qué hace. Puede hacer crecer su lanza veloz matando la nuestra en respuesta. Que no matemos su lanza veloz. Pero aún así le queda solamente una de vida. Y esto hace cuatro, ¿eh? Así que no, no puede. No puede salvarla. Hace cuatro porque tenemos la guerra mecanizada, ¿no? Así que bueno, por la segunda partida ganada. Y vamos a jugar otra. Lo bueno de este mazo es que es súper rápido. Y que ganas casi todas las partidas sin darte cuenta. No te van a poder frenar, ¿no? En muchas ocasiones. Y como digo, tres raras. La versión de termoalquimista yo creo que en estándar no funciona. Por si os lo estáis preguntando. ¿Veis lo que decía? Nos mata un pollito, ¿vale? Nos tiene que matar ahora una de estas dos. Pero le queda uno de vida. Por tanto, al final muere igual. Esto sube a aguantar cuatro. Pero muere porque la chispa hace un daño extra adicional, ¿no? Ah, no. Porque le ha dado la vuelta a esto. Claro, pero igualmente tengo dos atacantes. Tampoco te sirve. Entonces mueres igualmente. Le ha querido dar muchas vueltas al rival. Pero no, no podías hacer nada. Así que vamos a por la siguiente partida. Bueno, pues otra partida en la que salimos. A ver, casi todas las manos son iguales. Porque como llevas doce cartas de coste uno. Pues siempre vas a tener una o dos jugadas de coste uno. Y luego chispitas para complementar. Entonces, bueno, es bastante habitual la mano que tenemos aquí. Y la vais a ver muy habitualmente en todas las partidas. Vamos a ver qué es lo que juega el rival. A ver si nos lleva muchas cosas de ganar vidas y cosas de ese estilo. Verde, blanco. ¿Puede ser de veneno? Efectivamente. No sé cómo lo hacen. Como os comento siempre. Es que siempre tienen... No sé cómo lo hacen, de verdad. Siempre tienen la putredotisa. Dos o incluso tres copias. Casi de forma mecánica y automática. Yo diría que es un buen turno para matar la putredotisa. Nos la quitamos ya de en medio. Porque este poner fin al festejo. Lo quiero guardar para cuando llene la mesa de ácaros o de bichitos pequeños o algo por el estilo. Y hacer ahí un barrido importante. Y como solamente cuesta uno, así aprovechábamos mejor el maná. Haber hecho Sibarita no era mi sueño. ¿Veis? Es justo lo que os decía. Bueno, entonces. Perfecto. Yo creo que vamos a aprovechar al máximo el maná que tenemos. Haciéndole cuatro daños directamente a su cara. Y nos guardamos esto para el siguiente turno. Carta con la cual, pues eso. Mataremos al menos un ácaro de estos. No voy a jugar cuarta tierra. Porque la cuarta tierra nos sobra. La vamos a usar para descartárnosla con la Sibarita de volver. Esa no me la esperaba. Vale. Otra tierra adicional. Muchas, muchas, muchas tierras. Demasiadas. Esto es muy duro este bicho, ¿eh? En cuanto tenga yo tres contadores de Breno, él tiene vínculo vital y perdemos básicamente, ¿eh? O sea que no estamos en una situación perfecta, ¿eh? Vamos a descartarnos directamente. A ver qué robamos antes de tomar más decisiones. Jugar con fuego. Pues mira, voy a jugar con fuego. Es que no tenemos otra. Le hacemos un daño a todo eso y atacamos. Lo dejamos a nueve de vida. En cuanto tenga vínculo vital, hemos perdido. Lo bueno es que le quedan dos turnos para tener vínculo vital. Y sigue recibiendo daños, por cierto, de la Colmena de Skelvra. Así que con esto tenemos que buscar alguna cosa que haga daño directo a su cara. Como decía, el vínculo vital es nuestro mayor enemigo y esto lo da. Solamente en cuanto esté corrupto, en cuanto yo tenga tres contadores de Breno, adiós. Ya tiene vínculo vital. Tenemos que tener un muy buen robo con este. Jugar con fuego. Y yo creo que aún así se nos va a quedar a uno de vida el rival. Me da la sensación. O sea, tóxico, veneno y además prolifera. Por tanto, ya llegamos a sus tres contadores de veneno. Daño a tu cara. ¿Qué es lo que nos podría salvar? Prácticamente nada. Hacer dos robos muy buenos seguidos. Ese no es el que queríamos. Hemos robado muchísimas montañas en esta partida. Y con esto hemos ganado. Qué suerte hemos tenido. Hemos tenido bastante suerte con este robo. Le hacemos cuatro daños y uno cinco y uno seis. Además, le matamos el único bloqueador. Le matamos, como digo, el único bloqueador. Atacamos también con la Sibarita. Así que incluso al final nos sobra un daño extra. Ha estado muy justito, pero nos hemos llevado a la victoria al final. Si la puede salvar, tampoco pasa nada. Porque le hacemos un daño y al llegar su turno ganamos la partida. Así que ya veis, el mazo es una pasada. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!